saludos titulamos este vídeo puntualizaciones a libertad ya joven felades ep 13 nosotros es el segundo vídeo que tratamos sobre este youtube pero es que hemos considerado importante pues tratarlo porque en este vídeo que hace sobre todo con el nuevo podemos decir así también youtuber joven y basados o en el canal de felades pues nosotros encontramos una pensamiento muy importante que consideramos nosotros que es la trascendencia después de la muerte es decir si existe algo después de la muerte física libertaria pues opina que no y lo argumenta y entonces nosotros también tenemos derecho pues creemos pues a dar nuestra nuestra opinión y por tanto por eso hacemos nosotros sobre todo pues este este vídeo realmente porque es una cuestión que consideramos nosotros fundamental para el pensamiento del ser humano si existe algo o no existe algo después de la muerte tenemos derecho pues a dar nuestra nuestra argumentación podemos decir así entonces aquí están los puntos que nosotros vamos a ir pues desarrollando y daremos también pues una una notación del tiempo en que se producen las afirmaciones de libertad y diremos porque es un vídeo de larga duración y entonces consideramos importante pues decir para que la persona consulte si estamos equivocados o estamos o estamos acertados en lo que nosotros opinamos del pensamiento pues de libertad ya que vamos a ir nosotros pues dando nuestra opinión y nuestra argumentación estos son los puntos que vamos a nosotros pues ahí desarrollando entonces primer punto sería que consideramos importante que se le da se da un una información válida sobre los reseteos y libertad le da una información válida pues a celades y a que tenemos a la derecha y a jover pepón jover entonces el vídeo es este reseteos de la humanidad historia prohibida con libertad ya pepón jover y miguel celades entonces aquí nos habla por ejemplo de un reseteo anterior en que estos eran edificios que pertenecían también a una antigua tartalia también con una serie de gigantes y toda esta información que da libertad ya está muy bien nosotros ahí concordamos realmente ya no concordamos tanto con el sistema espacial que él propone propone del canal vives of cosmos que tenemos aquí vives of cosmos y entonces pues esa es su su modelo que ahora pues es este que está aquí pero si se fijan naturalmente pues tiene aquí es en ocasiones de líneas de fuerza de un sol negro y que precisamente pues que simulan también la escuadra y el compás realmente nosotros respetamos por supuesto pero este no es nuestro este no es nuestro modelo podemos decir nosotros entonces pues también queremos decir que él afirma aquí en 33 44 33 minutos 44 segundos pues entonces él viene él viene a exponer que los dirigentes que sería este ojo que todo lo ve lo que le llama pues siempre han mostrado la verdad y dice que todo el mundo tiene acceso a la verdad eso nosotros creemos que es una falacia y es una falsedad realmente nosotros simplemente decimos creemos que creemos que a los que y no y esto hablamos entre comillas creemos que a los que se medican para enfermar entre comillas eso les contaron la verdad entonces es es duro desde que diga que a todo el mundo se le cuenta la verdad no otra cosa es distinta que los que están investigando pues llegue después de muchas deducciones a conocer la verdad pero la mayoría la inmensa mayoría no conoce la verdad conoce lo contrario lo que le dicen que es por ejemplo para curarte pues no es para curarte sino para todo lo contrario creemos nosotros entonces en eso no estamos de acuerdo tampoco estamos de acuerdo en el 39 y 35 entonces pues expone pues que existen dos tipos de humanos de un mar después de estos reseteos pues unos que son los sufridores los que están aquí la mayoría de humanos y otros que son los privilegiados y entonces nos dice que hace unos 200 años es cuando ya no se recuerda a tatarabuelos por ejemplo pero entonces que pongo a ver que tenemos aquí a la derecha dice bueno pues aquí hay algo que a mí no me cuadra porque yo tengo cuadro genealógico a lo mejor desde el 1500 entonces aquí sí parece que se conocían los anteriores los descendientes los ascendientes y entonces pero entonces le dice libertaria es que tú eres un privilegiado jover porque claro la banca jover que es su apellido pues entonces pues ahí sí tenía pertenecería a él pues a esta élite es lo que le viene a decir por tanto lo considera lo considera que es un es un privilegiado entonces nosotros no estamos de acuerdo con esa nota con esa notación de que es un privilegiado realmente sería un privilegiado realmente pues a efectos pues de la acción de estas élites oscuras pero a efectos para nosotros verdaderos de la auténtica fuente pues no sería un privilegiado porque nosotros consideramos que la fuente no establece privilegios sino establece un sistema de libre albedrío en que cada cual pues también tiene parte en su posible evolución entonces eso lo vamos a seguir nosotros pues combatiendo ese tipo de pensamiento entonces en ese tipo de reseteo de dos humanidades pues entonces aquí él muestra lo que pasó con los los trenes de huérfanos en 42 50 y entonces nos dicen pues son una mayoría de humanos son producto de masificación de clones por tanto esto sería la humanidad que él considera esclava en comparación con la auto humanidad que pertenida pertenecería a esta élite y nosotros decimos que la fuente para nosotros no establece privilegios ni clases sólo el seguimiento de la conciencia interior individual es lo que establece niveles dimensional es lo que establece niveles dimensionales porque esto sí tenemos que reconocer que existen niveles dimensionales pero se realizarán esos niveles dimensionales en relación en relación con la acción concreta de cada persona si sigue su conciencia interior o si obra en contra de su conciencia interior porque una cuestión es el exterior que está dominado por la oscuridad y otra lo que nosotros decimos el verdadero progreso que está sobre todo basándose en si la persona sigue su propia conciencia o no la sigue entonces en este reseteo de dos humanidades pues esas privilegiados pues entonces él mismo reconoce en 49 20 en 49 20 pues él dice pues hay un dicho o sea de uno de estos rocha el que dice que dice mi abuelo fue un don nadie que no sabía leer ni escribir y que fue puesto para gobernar y aquí están las dinastías y aquí están la general la genealogía de los privilegiados pero en esa misma frase y en ese mismo contexto pues realmente lo que lo que aquí se establece lo que nosotros consideramos que lo que se está diciendo es que el privilegio se les da a los que le sirven a los que le sirven pues a esa entidad entonces la genética sería secundaria realmente porque también sabemos que muchos de las élites se les han revelado por tanto la genética no es lo más decisivo para esta oscuridad sino el servilismo realmente por eso dice que fue él no sabe que era un don nadie pero lo pusieron para gobernar porque porque entonces seguía los designios de esta oscuridad y entonces en 50 03 pues también nos dice ahí él que hay una especie humana muy superior nos dice que es esa minoría que él establece y nos dice que tiene un ADN muy superior y que son los que gobiernan y entonces aquí pues esto viene desde como ya sabrán desde las antiguas escrituras los dioses antiguos que él considera pues que eso es cierto y que eso pues tiene una cierta justificación nos viene a decir pero nosotros decimos no existe un ADN superior el ADN superior es el de cada ser humano ese es el ADN superior de cada ser humano precisamente los que se ponen al servicio pues nosotros sabemos o intuimos de que a la larga precisamente su ADN pues se deteriora y pasa a un nivel infradimensional realmente está confundiendo y confunde precisamente lo que es el exterior experimentable con lo que es precisamente la acción de la naturaleza la acción natural realmente creemos en nosotros y también aquí en 54 14 pues nos dice sobre la creación del ser humano nosotros como ya ven no estamos tomando todo lo que se dice en ese vídeo de más de una hora de duración sino solamente puntos que consideramos importantes entonces ahí en 54 14 nos dice nos viene a decir la idea de que los Elohim son los que nos crearon o los dioses superiores porque tienen distintos nombres y nos dice ahí también que nos crearon con astucia porque el oxígeno que nos da vida pues también nos mata porque es la oxidación cuando se produce la oxidación pues también eso trae la muerte entonces él está considerando esto realmente como podemos decir así por una parte como negativo pero al mismo tiempo se considera que eso es lo que existe y que tiene uno que admitirlo y conformarse y plegarse como vamos a ver normalmente nosotros aquí entonces están viendo aquí a los Anunnaki el ser humano con su ADN y entonces nosotros podríamos preguntarle también a él bueno, muy bien, tú dices que estos son los Anunnaki que son los que crearon al ser humano pero no te has preguntado entonces a los Anunnaki o a los dioses creadores a estos dioses creadores que para nosotros son la oscuridad para nosotros son los ángeles caídos pues ¿quién o qué creó? ¿quién o qué creó a los dioses Elohim? Elohim, ¿quién los creó? no te has preguntado eso, Libertalia realmente o sea, parte de un punto de todo lo que experimentas pero tienes que tener, tienes que utilizar tu discernimiento y no solamente quedarte con lo que se te aparece y te están, y la mente evidentemente pues la mente pues te la controla realmente con toda su filosofía entonces, y aquí viene en 53-58 un punto más muy importante por el cual nosotros hemos querido hacer este vídeo sobre la existencia o permanencia del alma y espíritu es decir, si existe o si permanece o no porque entonces aquí él, fijémonos, nos dice en esa frase buge en esa temporalización que decimos por si a lo mejor no estamos nosotros acertados él viene a decir que los científicos afirmaron que el alma y el espíritu se pueden medir y pesar y que por tanto el electromagnetismo pues también lo puedes concentrar y medir en peso y energía eso es lo que dice y se basa simplemente en los científicos como si no supiésemos ya muchos que precisamente todos estos científicos están siguiendo la misma agenda entonces, entonces él aquí pues eso es lo que él piensa que se puede medir y se puede pesar nosotros estamos en total desacuerdo nosotros decimos que el espíritu el espíritu sustenta el alma y el espíritu es inalcanzable por todo lo creado porque realmente el espíritu es el creador y el espíritu es la causa y la causa no puede ser está por encima y trasciende y trasciende pues a lo físico y entonces aquí si queremos tener una imagen de lo que nosotros consideramos aquí el cuerpo sería esta parte más oscura el alma o algo más clara y el espíritu más claro todavía es decir, distintos niveles de sutileza o de densidad a medida que eres más sutil hasta hacerte imperceptible como el espíritu pues es donde tienes más poder y eso es lo mismo que se proyecta también porque él habla también del electromagnetismo que también se puede medir y pesar por decir, nosotros decimos pues no porque aquí está el muro de bloc y el muro de bloc de un imán si tú partes un imán por ese muro de bloc vuelve a producirse otra vez ese muro de bloc en su interior así hasta el infinito tú nunca llegas ahí ¿eh? nunca llegas precisamente a poder medir ni pesar ni alcanzar el origen de la fuente y ese es un gran engaño en que cae creemos nosotros libertad ya realmente entonces en 5841 porque evidentemente pues también se la dice sobre todo Pepón Jover pues le dice que hay muchas hay muchas experiencias de personas que han muerto durante un tiempo y y han visto lo que no se podía ver es decir han visto sin tener los ojos físicos pero él les pone que no que eso es simplemente porque no han muerto del todo bueno pero podemos decir bueno aunque no hayan muerto del todo y han vuelto a la vida pero es un indicativo ¿no? ¿no te parece que es un indicativo? ¿o es que acaso es un indicativo lo contrario como tú afirmas? ¿eh? entonces él dice claramente en 5841 que dice que la conciencia no permanece y dice porque los mismos iluminatis y mazones lo han dicho es decir simplemente se deja guiar por lo que dicen los iluminatis y los mazones ¿eh? realmente porque no te da a mi no te da otra argumentación yo fíjense vean los videos y que te de otra argumentación pues no simplemente son afirmaciones y nosotros decimos nosotros decimos que sí que la conciencia puede permanecer es más la conciencia es quizás lo único que que podemos llevarnos aquí y decimos que puede permanecer si no pierde la conexión con la conciencia interior que se proyecta en el alma por eso hacemos nosotros este vídeo para que no perdamos la conexión precisamente con nuestro propio interior porque nuestro propio interior pues también está en conexión con la fuente realmente esa es toda nuestro nuestra experiencia nuestro conocimiento y nuestra convicción realmente entonces que actitud vital es la que nosotros encontramos en este youtuber de libertalia pues entonces él mismo la expresa en 5714 pues basándose en el eclesiastes pues toma simplemente unas frases que le interesa como viene a decir vive como más te plazca eh vive como más te plazca porque todo es vanidad eh entonces nosotros decimos eso es una forma muy pobre de vivir simplemente como más nos plazca es decir pero al mismo tiempo él también dice más adelante en una hora 428 pues también dice no pasa nada si tú quieres creer cualquier cosa mientras no afectes a tu prójimo es decir está ahí está ahí reconociendo que no se tiene que afectar a su prójimo al prójimo pues entonces si no si no tienes que afectar a tu prójimo con todo lo que estamos viendo cómo no te cómo no te rebelas contra todo lo que estamos viendo y más bien lo que estás haciendo es justificando de que hay dos tipos de humanidades eh y que nos lo cuentan todo y que por tanto estos estos servidores de la oscuridad pues no serían tan malos sino que tenemos simplemente por lo menos por lo menos que conformarnos convivir de la manera que mejor nos plazca a nosotros pues para nosotros aquí tienes una contradicción cuando estás diciendo al mismo tiempo que no tienes que afectar al prójimo eh pues entonces entonces que decimos nosotros de esta actitud vital que pensamos pues que esto es como el síndrome de estocolmo el síndrome de estocolmo es que las víctimas crean vínculos con sus agresores él parece ser que él te cuento igual que todos muchos que tenemos una vida dura etcétera etcétera y entonces él se quiere eh amoldar se quiere amoldar pero entonces vea incluso justificado porque nos dice que ellos nos cuentan nos lo cuentan todo pues ni mucho menos la característica es que nos engañan realmente y profundamente esa es la característica entonces nosotros queremos terminar aquí argumentando contra este materialismo de libera de libertaria queremos argumentar contra este materialismo nosotros decimos que lo sutil lo sutil e incluso imperceptible pues mueve lo denso y eso es importantísimo y lo vemos en todos los fractales de nuestra realidad eh lo sutil básico espiritual es inalcanzable por lo denso material aunque nos diga libertaria que le han dicho los científicos que sí que se puede el alma y el espíritu se puede y el electromagnetismo concentrado se puede el centro del electromagnetismo se puede pesar y medir eh pues nosotros decimos pues no es una falsedad total eh porque entonces eh y eso es lo que actúa y mueve lo denso desde que estamos un embrión pues una parte interior que se forma en su corazón que es muchísimo más sutil es la que va creando lo más denso el cuerpo es más denso que el corazón el corazón es mucho más sutil y la electricidad eh que se produce del sistema eléctrico pues es mucho más sutil y tanto en el corazón como también incluso en el cerebro y fíjense simplemente el cerebro el cerebro toda la parte más exterior es el cráneo eso es muchísimo más denso pero el cerebro es más ligero y más sutil y la glándula pineal muchísimo más eso no se puede no se ahí no se llega ahí no se llega llegarás a la parte física pero la parte que es la que emite la fuerza lo sutil imperceptible la fuente ahí no puedes llegar el centro sutil del corazón y del electromagnetismo no lo puedes medir ni alcanzar y lo encontramos en toda la vida en ese centro interior y pues si quiere buscar más información que busque este vídeo que nosotros hicimos tratando este gran eh cardiólogo investigador actual podemos decir aunque haya fallecido eh poniendo este título eh FIESM corazón humano en corazón de Dios 19 ABC 45 C en que aquí te dan eh los nuevos investigadores pues están llegando a estas mismas convicciones de que el centro creativo del corazón y del electromagnetismo no lo puedes medir ni alcanzar y lo que más se aproxima a su comprensión pues son estos nuevos conceptos que son el concepto de campo mórfico o de campo cuántico o de biocampo porque aquí eh francés torrent pues precisamente pues llega a ese a ese conocimiento porque nos dice él en su vez porque esto es totalmente experimental dice como es que la electricidad que viene de la aurícula se interrumpa súbitamente antes de activar el ventrículo como si fuese a tomar un café eh como es posible pues entonces aquí pues se llega que existe un campo mórfico más útil aún que es el que lo está sustentando todo realmente y desde aquí pues también recomendamos este vídeo realmente poniendo el título el corazón helicoidal implicaciones conferencia del doctor Manel Ballester abril 2020 que esto es muy reciente una nueva corriente que está descubriendo la verdad la verdad de que lo sutil y lo espiritual es lo prioritario y en todo este vídeo lo que se viene a decir de libertarias poniendo todo el acento en lo material y no en lo sutil está totalmente equivocado según nuestra opinión y tenemos que decirlo entonces aquí se ve vean también recomendamos este vídeo que sólo podemos comprender determinada fenomenología concreta mediante estos conceptos de biocampo y trascendencia realmente trascendencia que queremos decir trascendencia pues dirigen uno de los significados de trascendencia es sobrepasar una cosa o con un determinado límite es decir el límite del cuerpo físico de todo lo experimentable de todo lo denso pues se trasciende existe otro campo que se le dice el campo o el biocampo y entonces y eso ese biocampo es lo que explica pues muchas conductas por ejemplo de tipo vital como por ejemplo aves como por ejemplo animales como por ejemplo trascendencia de que al de que se de que un determinado conocimiento pase sin contacto físico directo precisamente pues a otros elementos que están en su misma especie por ejemplo de animales o también lo que se les decía el centésimo mono etcétera como es posible todo eso y eso es real realmente como es posible pues esta es la explicación realmente que encontramos nosotros fundamentalmente y aquí viene pues este sentido de los conceptos del biocampo y de trascendencia entonces también vamos a dar otro tipo de argumentación porque también todo esto parte de lo material pues lo material sería que lo artificial como por ejemplo la tecnología que nos dice también libertalia que toda la de los ovnis actuales se pertenece a los alemanes y también pero esto viene de más antiguo como los antiguos vivanas pues todo esto es lo artificial pues nosotros decimos y le decimos a libertad y a cualquiera que lo natural es superior a todo lo artificial y entonces tenemos por ejemplo las pruebas de que existen por ejemplo estas cuentas si cuentas si que están hechas con alta tecnología porque estos son incrustaciones en el tibet pero incluso incluso toda la tecnología tibetana pues para hacer precisamente este tipo de amuletos y de objetos de poder se tienen que basar en caracolas pero en caracolas naturales y después ellos le ponen muchas adornos mucha ornamentación pero tienen que ir a lo natural tienen que ir a las conchas naturales porque no pueden replicar ni una ni una concha natural evidentemente ni una margarita evidentemente pero ellos como necesitan y saben que no pueden pues entonces aquí pues le hacen adornos pero tienen que escoger la natural al igual que incluso por ejemplo con los nuevos conocimientos que estamos ahora descubriendo de los que son los aliens de México podemos decir así artefactos como este es otra caracola aquí no se verá muy bien pero aquí se ve una entidad que no es humana señalando con su dedo pues esto está hecho con alta tecnología porque si tú le aplicas una linterna y después lo pones en oscuridad pues fíjense este dedo señalando de esta entidad alienígena este dedo pues aquí se ve reflejado realmente una iluminiscencia es decir está hecho con alta tecnología pero esa alta tecnología ha tenido que basarse en una caracola natural porque no pueden hacer ningún tipo de caracola natural porque cada vez que se crea algo aquí como por ejemplo una simple caracola o caracol pues eso está hecho en coordinación con el todo y eso lo hace únicamente la fuente no lo puede hacer no se puede hacer lo que sí se puede hacer es estropear mediante manipulación se puede estropear pero no se puede hacer no se puede hacer no se puede superar a la naturaleza por tanto nosotros decimos que creemos que lamentablemente pues libertaria solamente está viendo el mundo exterior el mundo del poder y el mundo de lo artificial y no ve o no puede ver o no quiere ver precisamente que existe un sostén que ese es el sostén de la auténtica fuente y para la postergación o el avance dimensional podemos decir así o la continuidad de la conciencia pues por supuesto que sí sería posible evidentemente pero evidentemente también el ser humano tiene que poner de su parte y poner lo que nosotros decimos que es obrar con respecto a la propia conciencia interior porque la propia conciencia interior de cada ser humano no es solamente del ser humano está participando la fuente de modo y cada ser que sea intuitivo lo puede comprender terminamos deseando fortaleza y discernimiento para todos los que han llegado a este tiempo final a este tiempo que son los que han llegado a este tiempo